Hola niños y niñas, bienvenidos al canal de las tres princesas. Hoy haremos un copo de nieve de Elsa. El material necesario es un rollo de papel de cocina, tijeras, pegamento líquido, purpurina y pincel. Recortamos trozos de la misma medida. Podéis hacerlos del tamaño que queráis, más finos o más gruesos. Esta será la forma que le daremos. Ponemos la purpurina en un recipiente plano para pegarla al cartón. Con la ayuda de un pincel untamos todo el cartón, por dentro y por fuera. Rebozamos el cartón con la purpurina por ambos lados y el interior con la ayuda del pincel. Y nos quedará así. Pegamos todos los trozos por el interior. Bueno niños y niñas, hasta aquí nuestra manualidad del copo de nieve de Elsa. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis de suscribiros a nuestro canal, compartir y dar me gusta. Hasta pronto. Besitos. 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 Besitos.